Nos encontramos en Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. Vamos a seguir desarrollando el diplomado en formulación de proyectos productivos que organiza la Universidad a las Peruanas en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El cuarto módulo, que es el que estamos desarrollando ya hace tres semanas, y que hoy cumple cuatro, trata sobre proyectos de micro y pequeña empresa. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, tutor del curso en mención. Esta unidad cuatro va a tratar sobre el estudio financiero de proyectos productivos para la micro y pequeña empresa. Los contenidos centrales de la unidad son fuentes de los datos financieros, programación del tamaño para el cálculo de ingresos y costos, ingresos y costos propiamente dicho, flujo de fondos del proyecto, la estimación de la tasa de rendimiento mínima aceptada o TREMA, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad. Para efectos de esta micro conferencia vamos a desarrollar lo relativo a costos. ¿Cuáles son las aspiraciones básicas de un empresario en una época en la cual todas las empresas, todas las personas y todos los países buscan competitividad? Es precisamente enfocar toda la acción, toda la gestión de la empresa en el camino, ese largo, tortoso, muy difícil de liderazgo en costos. Una de las ventajas comparativas o una de las ventajas, perdón, competitivas en el modelo de estrategias competitivas de Michael Porter. Pero ¿qué busca este empresario en este contexto de búsqueda de competitividad a la vez? Busca, obviamente, ganar dinero, también desarrollarse como empresa y desarrollarse a partir de su acción en el mercado, ampliar sus mercados también, sostenerse a través del tiempo, esta sostenibilidad que todo el mundo quiere, pero que muchas veces es difícil y en algunos casos imposible lograr. Fidelizar a sus clientes, que es algo que todos aspiramos cuando estamos actuando en el mercado, y sostener una determinada calidad en sus productos. ¿Cuál es la importancia de los costos, entonces, en este marco de intereses del empresario? Si no los conocemos, simplemente podemos tener pérdidas sustanciales. Podemos conocerlos, pero no técnicamente. Cuando nosotros conocemos los costos, sabemos su estructura, sabemos su aplicación y su importancia, vamos a poder conocer qué ocurrió en nuestra producción, en nuestras operaciones. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió un determinado aspecto, un determinado evento que nos puede haber causado alguna pérdida o también una ganancia significativa? ¿Cómo ocurrieron estos hechos? ¿Y por qué ocurrieron? ¿Cómo utilizamos los costos nosotros en las empresas? En este caso, en la micro y pequeña empresa, porque los costos se deben utilizar a todo nivel. Obviamente, una empresa más compleja tiene una estructura de costos y una gestión de costos mucho más avanzada, pero eso no significa que una micro y pequeña empresa deban exigirse de utilizar los costos. Es fundamental. Mucho de la supervivencia de las micro y pequeñas empresas está en el adecuado manejo, en la gestión de los costos. Caso contrario, el ochenta y tantos por ciento de empresas micro y pequeñas que desaparecen antes del año de gestión, se debe precisamente a una ausencia de la gestión de costos. Entonces, ¿cómo se utilizan los costos? Es la base del cálculo del precio del producto. Si no sabemos costo, a pesar que podamos nosotros calcular un margen, no vamos a poder formar un precio. Identifica aspectos débiles de la empresa. Ya hemos dicho hace unos segundos este aspecto. Nos puede permitir saber en qué estamos fallando y nos puede permitir a la vez saber cómo corregir esa falla y seguir adelante hacia el logro de las metas. Nos permite comparar costos reales con aquellos predeterminados, con aquellos costos que nosotros planificamos y que cuando nos vamos a la gestión en la realidad, en el mundo real, nos damos cuenta que quizá hemos sobredimensionado el costo o hemos subvalorado el costo. Nos permite también tomar decisiones sobre proveedores. Siempre contamos con una cartera de proveedores cuando los productos que nosotros compramos de ellos son escasos. Bien, caso contrario, podemos contar con una cartera mucho más amplia incluso, pero sobre ello podemos tomar decisiones cuando conocemos costos. Y es una herramienta fundamental para planificar y obviamente para controlar estratégicamente nuestra gestión. Clases de costos. Los costos directos, según su asignación, podemos tener dos tipos de costos. Costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que se asignan de manera directa a la unidad producida. Usualmente se suman con los costos variables que vamos a ver enseguida. Estos costos indirectos, los que no se asignan de manera directa a la unidad producida. Y como en el caso anterior, se suman usualmente a los costos fijos. Bien. Clases de costos según su función. Tenemos costos de producción, costos de comercialización, costos de administración o administrativos y gastos de financiación. ¿Qué son los costos de producción? Incluyen los costos de materiales, sueldos, salarios, depreciación del equipo productivo, servicios públicos, envases y embalajes, costos de almacenamiento y de depósito. Estos sueldos y salarios, en particular, de los costos de producción, son aquellos sueldos y salarios que se aplican directamente al proceso de transformación que nos lleva como conclusión al producto. Los gastos de comercialización. Incluyen sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. Comisiones sobre ventas, fletes, seguros, promoción y publicidad. Y los servicios de postventa tan importantes dentro del marketing mix actual. Los gastos de administración. Incluyen sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa. Los honorarios por servicios, alquiler de oficina, papelería e insumos propios de la función de administración. Los gastos financieros. Incluyen intereses pagados por aquellos préstamos que nos ayudan a financiar nuestra empresa. Comisiones y otros gastos bancarios. Y los impuestos derivados de las transacciones financieras. El ITF, por ejemplo, es un valor que nosotros tenemos que incluirlo dentro de los gastos financieros. Un tercer grupo de clases de costos según su grado de variabilidad. Tenemos costos fijos, tenemos costos variables y costos mixtos. Una mezcla entre ambos, evidentemente. ¿Qué incluye los costos fijos? Estos costos fijos, alquileres, amortizaciones de apreciación, seguros, impuestos fijos, servicios públicos, sueldos y cargas sociales de supervisores, de gerentes. Y estos costos variables serán la mano de obra directa en los sistemas a destajo, por ejemplo. Materia prima directa, materiales e insumos directos, los envases, embalajes, etiquetas y las comisiones sobre las ventas. Costos hundidos. Esto es interesante saber estos costos hundidos porque nosotros incluimos en nuestro proyecto muchos costos. Pero vamos a ver que estos costos hundidos son aquellos en los que ya se ha incurrido. Independientemente si se ha realizado o no se va a realizar el proyecto. En tanto, no son importantes para la toma de decisiones. Estos costos hundidos deben ser eliminados, deben ser excluidos en el análisis y en la evaluación del proyecto. Y los costos de oportunidad, que tanto lo escuchamos y que tan importantes son cuando hablamos de costos. Es el valor máximo de la mejor alternativa de inversión no realizada. Bien, estimados alumnos, para recordarles solamente la actividad de investigación sugerida, que esta semana ustedes deben exponer. Proyecto de inversión según sector para micro y pequeñas empresas en su integración total. Las dos secciones previas más esta última que consiste en evaluar financieramente el proyecto, evaluar el impacto social del mismo, la elaboración de conclusiones y redactar los aspectos centrales del proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.